Esto es Hablemos de Cine, entérate de los estrenos, premieres, exclusivas, trailers, nacionales e internacionales. Hablemos de Cine, conduce Mario Echeverría, con la jefa 103.7 FM, la que manda en el Valle de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Guadalajara, Guadalajara! Welcome to Guadalajara. I'm Lilian. Are you trying to be a mariachi or something? You think that's crazy? I think you're in the right place. Si quieres ser un mariachi de verdad, tienes que tener una Morales. Tú debes ser el gringo con el que vengo a hablar. Tú puedes venir a hacer una prueba con nosotros. Audition. Yeah, yeah, of course. ¡Vamos, caballero! Hoy les traemos un pichoncito, pa' que se diviertan. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, caballero! ¡Vamos, caballero! ¡Vamos, caballero! ¡Vamos! What are you gonna do for me in return? Anything. Marry me. So I can go to the US. Really? Jajaja Hoy, sabemos la guía. Y te esperamos el próximo viernes, en Hablemos de Cine. Conducido por Mario Echeverría. Por la jefa, 103.7 TM. La que manda en el Valle de México.